¡Hola chicas y chicos! Espero que estén super bien Y el día de hoy les voy a enseñar a hacer ese look de noche para San Valentín Y bueno, vamos a comenzar aplicando nuestra prebase para sombras Recuerden que en mi canal hay un video de como pueden hacer una ustedes mismos Y bueno, después lo que vamos a hacer es tomar un jumbo Y ponerlo como una prebase también, digamos con color En este caso yo elegí rosa porque es el color que más me gusta de San Valentín Pero pueden utilizar rojo, morado o cualquier color que ustedes quieran realmente Y bueno, lo vamos a poner por todo nuestro párpado sin llegar hasta la ceja Y con una brocha más pequeña voy a tomar el mismo jumbo Y ponerlo por la línea de mis pestañas inferiores Después voy a tomar una sombra del mismo color En este caso yo estoy utilizando el cuarteto 24 de Bisú Con el que ya les hice un look Pero ya saben pueden utilizar la sombra que ustedes quieran Y bueno, con eso voy a sellar bien el jumbo Y también lo voy a difuminar un poco Para que se una un poco con mi piel y no quede así todo feo Y después con una brocha más pequeña voy a hacer lo mismo por la parte de las pestañas inferiores Y ahora voy a tomar una sombra blanca para iluminar En este caso yo estoy utilizando una brillante Y la voy a poner debajo de mi ceja Para dar algo de luz Abrir más la mirada Y todas esas cosas Y voy a difuminar muy bien para unir esos dos colores Después voy a tomar una brocha más pequeña Y a humedecerla Y con eso voy a tomar una sombra en color negro Y la voy a poner por encima de mis pestañas superiores Como si fuera un delineado muy grueso Pero sin extenderme demasiado Porque va a ser más difícil difuminarlo Entonces solo como una línea gruesa sobre las pestañas Y después voy a tomar una vez más la misma sombra negra Pero esta vez con una brocha de difuminar Y voy a empezar a subir el color Y a suavizarlo también Para que no quede así la línea toda marcada y fea Esto es de mucha paciencia Vamos a difuminar hasta que pues quede como nos gusta Y después vamos a tomar un poco más de la sombra rosa Para básicamente unir muy bien lo que es el negro y el rosa Así como unimos el rosa y el blanco Y ahora con una brocha pequeña Voy a tomar la misma sombra negra Y la voy a poner por la línea de mis pestañas inferiores Esto igualmente lo podrían hacer con algún delineador en lápiz O algo así Y con una brochita pequeña voy a difuminarlo Igual para que no me quede la línea ahí super marcada Y después voy a tomar una vez más La sombra de color blanco Y la voy a retocar debajo de mi ceja ¿Por qué? Pues luego con el difuminado Se nos van un poco los colores y así También voy a poner algo cerca del lagrimal Para abrir más mis ojos Y que no se vean tan chiquitos Y voy a difuminar todo muy bien Para que no queden líneas y divisiones extrañas En ninguna parte de mi párpado Ahora lo que voy a hacer es delinear Yo en este caso voy a utilizar un delineador en crema Que yo hice, recuerden que tengo un video De como hacer uno en mi canal Y bueno con eso vamos a delinear Por la parte superior e inferior Tú decides que tan delgado o grueso quieres el delineado Y bueno como verán yo hice uno Sin mucha colita y algo grueso Y también vamos a pintar Nuestra línea de agua Para que nos quede todo negro El contorno de nuestros ojos Y bueno después lo que voy a hacer es Enchinar mis pestañas Yo en este caso utilicé cuchara Pero puedes usar enchinador Y después vamos a aplicar bastantes capas de máscara Yo estoy utilizando la I Love Extreme de Essence Y bueno también si quieres puedes aplicar Pestañas postizas para hacer que destaquen mucho más Pero bueno eso ya es a tu gusto Y para terminar con la mirada Lo que voy a hacer es perfilar mis cejas Igualmente ya tengo un video en mi canal De como hago yo esto Pero bueno utilizo primero sombra Después cepillo mi ceja Con uno de esos cepillitos Que vienen en todos los kits de brochas Y finalmente lo fijo con un gel transparente Y después vamos a pasar a maquillar el rostro Lo primero que voy a hacer es Con una toallita húmeda O un algodón con desmaquillante Retirarlo que me pueda haber caído de sombra negra Y después voy a aplicar mi maquillaje de rostro Yo estoy utilizando mi polvo compacto de Bisú Que es el número 6 En todo mi rostro La verdad este polvo se ha convertido en uno de mis favoritos Después de tener una larga relación amor-odio Pero bueno una vez que tenemos nuestra base Vamos a tomar un bronzer Y a contornear nuestro rostro Porque es algo muy importante para los maquillajes de noche Tener en cuenta esto Y en este caso no voy a aplicar rubor Voy a pasar directo a los labios Y yo voy a utilizar un gloss rosa Con muchos destellos Porque me encanta Y recuerden que no tienen que ser tan cargados los labios Ya que los ojos están bastante Y bueno con eso quedaría mi look De noche para San Valentín Terminado Aunque ya sabes que lo puedes usar Absolutamente para cualquier ocasión O a cualquier momento del día Según sea tu estilo Y bueno espero que les haya gustado Recuerden que si se animan a hacerlo Pueden dejarme una foto en el Facebook O una video respuesta Y bueno esperen más videos de San Valentín Y nos vemos en el próximo Bye Chau Chau Gracias por ver el video.